¿Tienes otro libre? No es verdad. O este. ¡Me voy a hacer un fuerte! ¿Ya tienes? ¿Ya lo tienes? ¡Dejadme, dejadme que me ha cambiado! ¿Quieres encontrar más? Vale. ¡No, uno ya! ¡Dame agua! ¡Y ya! ¡Oye, no te va! A ver, espera, espera. Yo necesito limpiarme. Venid, venid aquí a limpiaros. A ver, ¿qué es lo que se limpio? Limpiaros, limpiaros aquí. ¿Qué es lo que vas a limpiar? ¡Eh! ¡Sí! ¡Ya me limpia ya! ¡F rotation. ¿Qué es lo que pasa? ¡Y ya se limpia! Bien, es un muy deporte a la locura. La asociación Jubini de Quijote que se constituyó en el año 2010 y nació con el objetivo de hacer actividades aquí en Ciudad Real para los jóvenes, porque nuestro objetivo de todos los monitores, que somos muy jóvenes, entre 15 y 20 años, es hacer actividades como gincanas de agua, talleres, juegos populares, porque creemos que es muy importante que los niños se relacen con otros niños haciendo juegos y no siempre estando en casa con las consolas, los videojuegos, y vemos este tipo de actividades muy importantes para ellos. Y nada, hoy estamos haciendo una gincana de agua para combatir el calor de julio de Ciudad Real. Y pues nada, estamos haciendo juegos de transportar agua, llevar un globo en la cabeza entre dos personas corriendo, un juego de la jarra, de la pesca de patitos... y lamentamos de exposededes. Y te siellä es un poquito de lonja. ¡M kaufen! ¡Gracias!